Bienvenidos al último programa de la segunda temporada de Hagan Lío. Le mandamos antes que nada un saludo a Caro que está enferma y no nos pudo acompañar. Hoy nos vinimos hasta la Facenda de la Esperanza, Monte Carmelo, para compartir una jornada con los usuarios de esta gran obra. No se pierdan el programa. Estoy acá con Marcelo en la huerta de la Facenda de la Esperanza. Te agarré en pleno trabajo. ¿Qué tal? Buen día. Sí, nos agarraste en pleno trabajo. Pero bueno, se trata de eso, de querer salir adelante, buscar lo mejor de uno y bueno. Contame un poco, ¿cómo es una jornada acá en la huerta y qué es lo que plantan? Y la jornada acá en Facenda son tres horas en la mañana y tres horas en la tarde. Depende de uno el trabajo, el esfuerzo. Y bueno, acá se cosecha todo lo que es verdura en esta huerta y para consumo de la casa. Así que están bien alimentados. Sí, sí, por supuesto. Muy bien, estoy acá con Pepe en otro de los lugares de la Facenda de la Esperanza que se está armando para que dentro de dos semanas ya lo puedan disfrutar. Estoy habilitado, el gimnasio. Esto es una obra que le pusimos fuerza, gana, empeño, trabajo, dedicación, alguna rabieta. Pero bueno, está, va saliendo, va quedando bueno, va quedando bueno. Para entrar en calor tenemos toda esta parte verde también. Para salir a correr, sí, que hay varios chicos que salen a correr y eso. Y está bien un profesor también los sábados que nos da candor, MMA, un poco de MMA. Hay máquinas también para correr y hay bicicleta también, una bicicleta. Ahora no hemos traído nada, estamos en limpieza, dando finalizaciones, las paredes, la pintura, falta. Así que arrancan el 2023 con un gimnasio nuevo. Con un gimnasio nuevo, si Dios quiere, sí. Buenazo, sí. Estamos con José Luis y Matías que los vamos a desafiar a un Tutti Frutti aquí en Adalío. Un juego que ya se convirtió en un clásico. Vamos a recordar las categorías. Nombres, animales, comidas, países, profesiones y objetos. ¿Están pronto muchachos? Estamos activos papi. Uno, dos, tres. F. Con la letra F tienen que empezar a ver qué nombres se les ocurren. Muy bien, bueno, a ver. Matías que puso Fabiana su nombre, muy bien. 10 puntos. Foca, también 10 puntos. Fideos, muy bien. ¿Comen acá en la fazenda fideos? Comemos fideos, sí, de vez en cuando comemos fideos. Muy bien. ¿Con tuco o con manteca y queso? Con tuco, manteca y queso, fideos, de todo un poco. Muy bien, un menú bastante bueno tienen. Países, Francia, 10 puntos. Focolares, que es una obra de la iglesia, así que entra como una profesión. Entra muy bien. Y Farol, 10 puntos, pero perfecto. 60 puntos. Bárbaro. Matías, y vamos a ver, a ver, José Luis acá, que hizo lo que pudo, ¿no? Lo que salió. Lo que salió, bien. Fernando, 10 puntos, bárbaro. Bueno, el resto no tenemos nada. Ah, Francia, bueno, pondríamos 5 acá, pero acá está. Ponemos 5 porque justo coincidieron. Ganó el amigo Matías ahí. Muchas gracias. No tenemos nada para regalarte, pero tenemos aplausos que vamos a poner ahí. Es la magia de la edición que te felicito. Vale, muchas gracias. Sí, en el fútbol generalmente con él nos pasa lo mismo. Siempre termino ganando por lejos. Así que estoy muy feliz, muy feliz porque se repita la historia. Muy bien, estoy aquí con Alfonso y Nicolás y vamos a ver cuánto saben de la Facenda de la Esperanza, esta gran obra que estamos visitando hoy. Y le vamos a hacer un par de preguntas. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿dónde y cuándo surgieron las facendas? Opción A, en 1920 en Italia, en 1968 en Estados Unidos o en 1983 en Brasil. A, B o C. C. ¿Quién lo dijo primero? ¿Producción? ¿Quién lo dijo primero? Te puedo decir en dónde. Tengo más información. Pará, pará. Nace en una esquina en Guaratinguetá en 1983. En San Guaratinguetá y Salas Afueras de San Pablo. Perfecto. Así que vamos a beneficiarlo a él con la primera pregunta. Vamos con la segunda. ¿Cuántas facendas hay en Uruguay? Opción A, 3. Opción B, 5. Opción C, 8. A, 3. Le damos uno y uno. Vamos a ser buenos. Tercera y última pregunta que dice así. ¿Qué funcionaba antes en este terreno? Opción A, una fábrica textil. Opción B, un monasterio de monjas carmelitas. Opción C, un colegio. B. Opción B. Opción B. Bueno, y esco a él. Acá tenemos a Sal, el ganador. No tenemos ningún premio para darte hoy. Feliz Navidad. Muchas gracias, igualmente. Estoy con Alfonso Bou Eres. ¿Lo dije perfecto? Alfonso, no. Alfonso. 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 Estamos acá con un cartel que dice los tres pilares que es la fazenda. El trabajo, la espiritualidad y la convivencia. ¿Qué me podrías explicar sobre ellos? Entonces, primero que la fazenda no es una clínica, la fazenda es una comunidad terapéutica, ¿no? El trabajo es trabajo mismo, con todos los valores que ese trabajo implica, como responsabilidad, puntualidad, de que con mi vida yo puedo ser produtivo, puedo hacer algo importante. Después también la convivencia, ¿no? Es muy importante experimentar un clima de fraternidad, que es muy importante, sentir un clima de familia. También en este momento, por medio de la convivencia con los demás, yo voy a ir encontrando un sentido para mi existencia y el valor del otro. Y la espiritualidad, nosotros somos una comunidad católica, nosotros tenemos las misas, los momentos de oraciones, el rosario, que es muy importante para nosotros, como institución católica. Pero también llegan muchos jóvenes que no tienen fe, que no creen. Pero estos momentos de espiritualidad sirven también como una formación humana, ¿no? Porque nosotros queremos que la persona encuentre el sentido de la vida por medio del azer. Y no estar en una cama, tomando pastillas, mirando una tele, pero que se mueva, que conviva, ¿no? Y vamos acompañando para que la persona encuentre una recuperación plena, profunda. Ya hablé mucho, me parece que es eso. Perfecto. Tenemos un muy buen resumen de lo que es la Facenda de la Esperanza de Monte Carmelo. Les agradecemos a los muchachos de la Facenda de Monte Carmelo por recibirnos y también por la buena onda. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartirlo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nosotros nos vamos a reencontrar el año que viene con más Hagan Lío. ¡Gracias!